Las investigaciones en nutrición humana de los últimos 40 años han dado lugar a numerosos descubrimientos y a una exhaustiva comprensión de los mecanismos exactos de cómo los nutrientes de los alimentos afectan nuestros cuerpos. Sin embargo, las epidemias de enfermedades crónicas relacionadas con la dieta, como por ejemplo obesidad, diabetes tipo 2, osteoporosis, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y cáncer aumentan dramáticamente en todo el mundo año tras año. ¿Por qué todo este conocimiento que tenemos no se ha traducido en mejoras en la salud pública? Tal vez tiene que ver con nuestra filosofía de nutrición llamada reduccionismo, donde todo se descompone en sus partes constituyentes, donde los alimentos se reducen a una colección de compuestos individuales con supuestos efectos individuales. El enfoque reduccionista tradicionalmente ha sido y sigue siendo hoy en día el enfoque dominante en la investigación nutricional. Por ejemplo, ¿sabías que hay un químico en la raíz del jengibre que regula el forbol miristato acetato inducido por la fosforilación de las quinazas de MAP, ERK1 y 2 y JNK? ¡Qué bueno! Pero mientras, hay millones de personas muriendo de enfermedades relacionadas con la dieta. Ya sabemos que tres cuartas partes del riesgo de enfermedades crónicas, diabetes, ataques cardíacos, derrames cerebrales, cáncer, se pueden eliminar si todo el mundo siguiera cuatro simples prácticas. No fumar, no estar obeso, al menos media hora de ejercicio al día y comer una dieta más saludable, definida como más frutas, vegetales, cereales integrales y menos carne y productos de origen animal. Y lo óptimo, eliminar los productos de origen animal por completo. Piensa lo que eso podría significar en términos del costo humano. Ya sabemos lo suficiente como para salvar millones de vidas. Por lo tanto, no deberíamos invertir nuestros esfuerzos en implementar estos cambios antes de que otro dólar se gaste en averiguar si, por ejemplo, algún extracto de piel de uva puede o no reducir el colesterol del pez cebra. ¿Por qué gastar el dinero de los impuestos que pagan los ciudadanos en tapar las arterias de peces rayas alimentándolos con una dieta alta en colesterol para ver si las hojas y las flores del espino blanco pueden ayudarlo? Incluso si lo hicieran, incluso si funcionaran también en las personas, ¿no sería simplemente mejor no tapar tus arterias en primer lugar? Este dramático descenso en el riesgo de padecer de enfermedades crónicas, este aumento en el número de años de vida saludable a través de una nutrición preventiva, no necesita involucrar superalimentos o extractos herbales o suplementos nutricionales sofisticados, solo comer de forma más saludable. La gente ve que salió un polvo o pastilla X y va y lo compra, sin cambiar lo más importante, los cuatro elementos que discutimos hace un rato. Cuando Hipócrates dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento, no se refería a que los alimentos son fármacos, sino más bien que la mejor forma de tener una buena salud puede ser mantener una dieta saludable. Mientras que la actitud histórica del campo de la nutrición se puede resumir en la frase, come lo que quieras después de comer lo que deberías. En otras palabras, come lo que quieras siempre y cuando obtengas tus vitaminas y minerales. Un modo de pensar personificado por los cereales para el desayuno, proporcionando estos cereales más del 10% de las vitaminas y minerales, pero el camino hacia la salud no se encuentra al tomar Coca-Cola Plus fortificada con vitaminas y minerales. Esta actitud reduccionista es buena para la industria alimentaria, pero en realidad no es buena para la salud humana, porque si la comida es buena solo por tener unos pocos nutrientes, entonces puedes salirte con la tuya y vender Twinkies o cualquier otro producto super procesado pero fortificado con vitaminas. Tenemos que pasar del concepto de tener una nutrición solo adecuada a tener una nutrición óptima. No solo evitar el escorbuto, sino promover la salud y minimizar el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas. Reducir las cosas a sus componentes moleculares funciona para el desarrollo de fármacos, el descubrimiento de todas las vitaminas y curar enfermedades ocasionadas por deficiencias. Pero en el campo de la nutrición, el enfoque reduccionista está empezando a llegar a sus límites. Descubrimos todas las vitaminas hace más de medio siglo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste de alguien con escorbuto o pelagra o cuasiorkor, dos síndromes clásicos de deficiencia? Puede que incluso nunca hayas escuchado de ellos. En cambio, ¿qué hay de las enfermedades por excesos en la dieta? Enfermedades cardíacas, diabetes, obesidad, presión arterial alta. ¿Has oído hablar de alguien con alguna de esas? Estoy segura que sí. Sin embargo, seguimos teniendo la mentalidad de la deficiencia cuando se trata de nutrición. Cuando alguien intenta reducir su consumo de carne, lo primero que le preguntan es, ¿de dónde vas a sacar tus proteínas? En vez de decirle, espera un segundo, si empiezas a comer así, ¿de dónde vas a sacar tus enfermedades cardíacas? La misma mentalidad de la deficiencia llevó a la aparición de la industria multimillonaria de los suplementos. ¿Y qué hay de tomar un multivitamínico diario simplemente como un seguro contra la deficiencia de nutrientes? Un mejor seguro sería simplemente comer alimentos saludables. Así termina otro video de PlanteaRevolution.com. Suscríbete para nuevo contenido todos los días, comparte este video en las redes sociales, dale me gusta y recuerda, aquí presentado, no es una opinión, es ciencia.